Hacemos hoy ante tu adaltar Un compromiso de vivir en santidad Hacemos hoy ante tu adaltar Un pacto de hombres que te quieren agradar Con manos limpias Corazón puro para ti Yo te invito en esa noche a que tú hagas ese compromiso con Dios De santidad, de agradable a Él Levanta tu voz Hacemos hoy ante tu adaltar Un compromiso de vivir en santidad Hacemos hoy ante tu adaltar Un pacto de hombres que te quieren agradar Con manos limpias Corazón puro para ti Dile, cuidaré mis ojos Cuidaré mis ojos Cuidaré mis manos Cuidaré mi corazón De todo lo malo De todo lo malo De todo lo malo Unde todo lo malo